Anoche la plaza de San Miguel se llenó para disfrutar del encuentro de verseadores y punto cubano. Agradecer al ayuntamiento por habernos invitado a participar, por lo menos dejar que no muera esta tradición. Y un año más lo tenemos aquí, ya en Tenteniguado lo hacemos todos los años en verano, y estamos intentando también meternos aquí en Barsequillo, defendiendo sobre todo esta tradición. Estos poetas aceptaron el reto del público improvisando sobre nuevas tecnologías, la vuelta al cole y, como no, la actualidad política. Un evento organizado en el marco de las fiestas de San Miguel, donde los poetas del verso improvisado animaron la noche en Barsequillo. Dejen que la lina tense pues después del talallero y el bardo barsequillero le toca al artenarense. Estamos como en suspense, se fue el verano en tropez.